Acá estamos iniciando este ciclo de entrevistas en torno al paso del tiempo. Es un ciclo que vamos a desarrollar de artistas en laboratorio y que lo pensamos desde una plataforma de creación e investigación que se llama Alameda y nos propusimos conversar con algunas artistas, docentes, gestoras, trabajadoras y trabajadores de la cultura para ver qué pasa con el paso del tiempo. Siempre pensamos que los laboratorios, por eso decimos que somos artistas en laboratorio, que los laboratorios son como el lugar ideal para poder experimentar, probar, investigar, tienen todos los requerimientos y desde esta plataforma de Alameda nos damos cuenta que hoy esos laboratorios son nuestras casas y son nuestras cabezas. Entonces nos propusimos meternos en los laboratorios de algunas personas que queremos curiosear y saber en qué están pensando. Así que nuestro primer laboratorio que vamos a investigar y adentrarnos es el de Gisela Manuzovic, que es analista de cine, que es licenciada en artes, es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, del Centro Cultural Ricto Ricardo Rojas, y que fundamentalmente nos llama la atención algo que creó, es una gran creadora, que es el cine en la mirada. Y es una creación innovadora, pero que está cumpliendo 20 años en este ciclo. 20 años del cine en la mirada, y es a partir de ahí que nos preguntamos cómo ha mutado la mirada en este momento. ¿Cómo ha mutado esa mirada? Bueno, Gisela, ¿cómo va? Hola Marina, ¿cómo estás? Uy, qué sé yo. Es una mirada que está totalmente dislocada, no sé. Qué difícil ponerle palabras en el durante, ¿no? Porque me pregunto cómo miraremos todo esto cuando haya pasado. En el mientras tanto es complicado, es complicado ponerse a parar la moto y ponerse a pensar, porque la moto va muy rápido. Entonces estamos tratando de no chocarla. Vos te definís como una entrenadora de la mirada, como una personal trainer de la mirada. Sí, sí, porque personal trainer en inglés no me copa, pero sí. Y entonces, en este tiempo, ¿qué pensás que deberíamos entrenar en nuestra mirada? Yo, en realidad, vengo entrenando hace mucho la mirada crítica, ¿no? Tratar de transmitir la idea de que los discursos son analizables, son desarmables, son cuestionables, y también son producibles, justamente por todo esto. Porque si un discurso es analizable, quiere decir que uno también puede producir su propio discurso. Y eso es una enseñanza, es un aprendizaje que no nos han enseñado demasiado, en la educación formal, primaria, secundaria, ¿no? Sí, en la universidad. Bueno, hemos estudiado juntas. Eso lo aprendí en la facultad. Y hasta ahora venía laburando eso. Pero en este contexto, encuentro todo lo contrario, te diría. Me encuentro con la necesidad de los otros, una necesidad desesperada, de poner velos, poner velos, poner velos, hipnotizar, encerrarnos en burbujas del arte, de la ficción, ponerles velos a la realidad que es tan angustiante, ¿no? Entonces es como todo lo contrario de lo que estamos viviendo ahora. ¿Viste? La sensación es, permiso, quiero entrar a esta burbuja por un rato y olvidarme, olvidarme de lo que pasa. Y después, eso hace tan bien al espíritu que podemos enfrentarnos a lo que pasa de distinto modo. Lo noto en mis alumnas y alumnos, en mis alumnes, y lo noto en mí, en mí cuando salgo un poco del trajín de lo cotidiano, de estar con los chicos acá en la casa y de repente dar clases es un bálsamo. Conectar tu hemisferio emocional y mental, primero con lo que te gusta y segundo con otra dimensión, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos en esa otra dimensión, en esa burbuja cinéfila? ¿Con qué nos podemos encontrar? Con relatos, con relatos. La importancia del relato, la importancia del relato. Eso, el relato como velo, ¿no? Escaparnos un rato, encerrarnos un rato en una burbuja que no entre nada de la realidad. ¿Qué es lo que transmití? Exactamente lo contrario a lo que transmití siempre. ¡Loco! No, siempre la idea fue el pensamiento analítico para llegarle a la realidad con más herramientas. Y acá se da como todo lo contrario, ¿no? Es como loco. Pienso que, bueno, nosotros venimos investigando en el campo de las artes contemporáneas estas, pensar nuevas metodologías o metodologías de investigación que sean más sensibles, más nuestras, más de la relación de la creación con la investigación, y imagino que en esa burbuja cinéfila, en esa producción de imágenes y de análisis que vos propones, hay una metodología, hay una manera de entrarle a esas imágenes. ¿Y en qué consistiría esa manera? Para que se vuelva tan sensible y tan atrapante y que te lleve 20 años contándoles a quienes participan del cine en la mirada de esa otra manera. Bueno, me vuelve loca, me vuelve loca, me fascina, no deja de fascinarme, no me aburre, después de 20 años, vale aclarar que yo empecé enseñando la historia del cine. Y enseñar la historia del cine en definitiva es reproducir un cuentito que con el tiempo me aburrió, ¿no? No había demasiada creatividad. Sí, habría creatividad en cómo transmitir el cuentito, pero el cuentito no era mío. Entonces había como algo muy reiterativo y que ya está, me aburrió. Entonces, en un momento muté al análisis de películas y ahí sí, y ahí me quedo. Porque el campo de la interpretación sí, necesita, requiere de mucha creatividad y mucha conexión y laburo y cooperar con la película para la construcción de sentidos. Porque como los sentidos no son unívocos, no son absolutos, no son cerrados, ¿no? Y emergen tantos como interpretaciones haya. Es un juego que no tiene límite, no tiene límite. Y el encare que hago es tratando de focalizar en un aspecto del discurso de las películas que la gente en general, que los cinéfilos en general nunca les enseñaron a mirar. Que es el aspecto semiológico, si lo decimos duramente, pero si lo ablandamos un poco, es el lenguaje del cine. Es decir, estamos absolutamente acostumbrados a prestarle atención, a darle bola a las historias en las películas narrativas, ¿no? A las historias, ¿a qué? ¿A qué nos cuentan? Al argumento, al cuentito, a la trama, ¿no? A no me cuentes el final, ¿no? Estamos preocupados con eso. Y nunca aprendimos a mirar el relato, el cómo, se forja esa historia con el lenguaje audiovisual. Entonces, yo enseño eso, enseño a mirar el relato, enseño a entender que en el aspecto audiovisual se construye también el sentido, se construye la historia, como en el montaje, en el vestuario, en la iluminación, en la puesta en escena, en la construcción de los personajes, allí también se narra. Y de repente es como una dimensión que se abre y la película se hace inmensa, ¿viste? Es como, y se presentan desafíos alucinantes. Ahora, justamente, ahora estoy laburando, porque a veces trabajamos cine actual, pero a veces mando algún rescate o algún clásico, ¿no? Claro, los clásicos de los clásicos. Los clásicos de los clásicos y esto supone para mí un desafío enorme porque son tótem, ¿viste? De repente y en este momento estoy laburando Casablanca. Ouch. Claro, y es como, ay, ¿no? Y de repente la empezamos a abrir y guau, ¿viste? Tiene como otra dimensión laburando el relato, laburando el lenguaje audiovisual, no solo lo que pasa, sino cómo pasa, cómo es presentado, de qué, desde el aparato formal, ¿no? Desde la materia significante, desde todos estos elementos que me menciono y cómo eso se articula con el qué pasa y guau, ¿viste? Las películas se hacen de hojaldre. Y en ese laboratorio que es hoy tu casa, pero es tu cabeza, ¿no? ¿Cómo se organiza es todo eso que contás? O sea, ¿cómo vas generando esa mezcla para poder después traducirla y que llegue a los livings o los encuentros del cine en la mirada y que genera tanta inquietud, ¿no? Porque por lo que vemos tenés un montón de estudiantes y estudiantes interesadas en la propuesta que le permite perdurar en el tiempo. El tiempo es nuestra herramienta, parece, ¿no? Sí, sí. Primero, parto de la intuición, de una intuición ilustrada, por supuesto. No me voy a hacer la sonza. Pero parto de la intuición, a ver, con los clásicos no hace falta la intuición, ¿no? Digamos, los clásicos son clásicos. Pero con las películas actuales parto de la intuición. Veo con una mirada bastante ingenua la película, como cualquiera, y cuando huelo que hay más, ¿no? Me pasa eso. Veo una película y digo, mmm, acá hay más. Acá, esos ruidos, ese vestuario, esa iluminación, no es solo para hacer avanzar la historia. Acá hay más, acá hay metáfora. Cuando tengo esa intuición, elijo la película, la agarro, la corto, la edito, es decir, corto las partes más significativas porque no puedo dar clase con la película entera porque no terminamos más. Primero, se las mando a mis alumnes para que la vean entera y después nos encontramos con los fragmentos que yo elegí y ahí, hot dog, ahí vamos laburando y de repente salen con esta metodología de apuntar al relato, ¿no? Básicamente, que ya mis alumnos y alumnas lo conocen y vamos por ahí. Y es impresionante, estallan. ¿Y qué es lo que has descubierto que decís, esta sí que no me la esperaba en tal director o en tal género? Géneros no laburo, pero he preparado algunas de género y me pasó de encontrar grandes mentiras. Es un... Me pasó de encontrar como, ¡ah! Mirá qué tramposa y mirá qué mentirosa que es esta película. Me pasa mucho con enojarme. Por ejemplo, estaba laburando el género del western y hay una película que se llama Johnny Guitar con John Crawford. La debés conocer. Sí. Fue vendida, entregada al mundo, incluso en la época del estreno, como el primer western protagonizado por una mujer. ¿No? No me voy a animar a decir feminista, para nada. Pero era vendido así como, viste que el western es protagonizado por hombres. Claro. Viste, era vendido así, protagonizado por una mujer. Papá, dije, bueno, vamos a analizar. Y cuando la abro la película, me encuentro que es una gran mentira. Que la película supuestamente está protagonizada por una mujer, pero se llama Johnny Guitar, que es el nombre del coprotagonista varón, primero. Primero. El título es del hombre. El título de la película es el nombre propio del varón. Y ella no es de armas tomar y se la banca y está sola, ¿no? El argumento y el mundo contra ella y ella puede. Y dije, guau, qué bien. Y avanzaba la película y hasta que en un momento es condenada a la orca. Al estilo Juana de Arco. Y tal, ¿no? Una flaca que se la banca sola. Y de repente, en el momento en que la estaban orcando, viene el hombre y la salva. y decís, dale. Y el final es, ella por fin es feliz y la canción diciendo, Johnny, Johnny, tu amor me salvó y dale. ¿Viste? Esas cosas pasan. Que las películas a veces proponen algo y cuando las analizás te encontrás con que ideológicamente son lo contrario. Y eso está buenísimo también. Está buenísimo. Y en ese recorrido, vos que también tenés como un camino andado en el feminismo, ya que trajiste acá a la mentira de Johnny Guitar, ¿en qué crees que el feminismo está también mutando la construcción de la imagen o la construcción del relato? Bueno, ya es un problema hablar del feminismo, ¿no? Del es feminismo. Hay tantos, hay tantos feminismos. La verdad es que yo me encuentro con, no sé si películas feministas, pero con una textura, es un problema eso, es un problema, es un gran problema, ¿no? ¿Qué es lo femenino en el cine? Cuando uno dice un cine sin feminismo, femenino, ¿qué es lo femenino? ¿qué es lo masculino? ¿Un cine hecho por mujeres es un cine femenino? ¿Es un cine femenista? No necesariamente, o sea, nada garantiza nada, absolutamente. De repente te encontrás con relatos feministas de películas inesperadas y al revés, allí donde uno espera encontrarse con propuestas feministas, es un blef como me pasó con Johnny Guitar, no sé, no sé, no tengo nada definido, no hay nada cuyos contornos se lo pueda enunciar. No sé, sí es cierto que, por supuesto, que aparecen cada vez más temáticas de diversidad sexual, lo trans es un gran tema en el cine de hoy, ¿no? Siempre estuvo como subterráneamente, pero ahora, qué sé yo, que la mujer fantástica gane un Oscar, por ejemplo, ¿no? Que haya llegado al establishment, bueno, habla de que ya está en agenda, digamos. Pero, no sé, tiene límites muy difusos todavía, ¿no? no puedo emitir una opinión y no soy especialista en eso, para nada. Claro, pero en este recorrido de poder como darle un lugar a este, a estas maneras de mirar, a estas formas de entrarle a la imagen o formas de entrarle a la producción cinematográfica, empieza a generar un ruido esto de, bueno, la mirada desde el feminismo, desde los feminismos, los feminismos, y cómo eso empieza a permear en nuestras propias prácticas, ¿no? Desde la práctica pedagógica, desde esto, cómo encarar un análisis, cómo empieza a permear ahí, ¿no? Está muy presente, está muy presente desde el análisis el lugar, la representación del lugar en la mujer, en las películas, está muy, muy presente, bueno, ahora que estamos laburando Casablanca, es maravilloso, en lugar de Ingrid Bergman, el personaje, Ilsa, en Casablanca, es genial, ¿no? Porque es tan tremendo todo, ¿no? Ella es la portadora del melodrama dentro de la película, y los hombres traen el género bélico, y ella es la boluda que lo único que le importa es el amor, y él al final tomándole la perita desde allá arriba, diciéndole, nena, vos que no entendés nada, este es el momento de jugársela por la patria, pero bueno, ¿no? Como decís, anda, anda, anda con Víctor, anda, vos haces lo que yo te digo, y ella, ¿no? En lugar de, cuando uno empieza a develar la representación de la mujer, en lugar de la mujer, y te encontrás con cosas tremendas, y tampoco hace falta irse tan lejos, hace poco laburamos historia de un matrimonio, no sé si la viste, ¿no? Bueno, ¿viste? La búsqueda dolorosísima de ella, tras su propio deseo, por fin, qué tortura, qué laburo, o sea, qué tremendo correrse del satélite de él, ¿no? Y de repente girar sobre sí misma, y es una película del año pasado, quiero decir, no, no, no es Casa Blanca. Claro, pero bueno, ahí aparece, ¿no? Esto que decíamos antes, como ese permear, empiezan a permear en los relatos otras presencias, y otro corrimiento de estas representaciones del personaje masculino, del personaje femenino, ¿no? Sí, también me pasa algo muy lindo y es que en el grupo de alumnes, en algunos grupos tengo jovencitas muy feministas, ¿no? Y que de repente te interpelan necesariamente en esos sentidos, y bueno, y ahí me interpelan a mí como docente e interpelan a sus compañeras y compañeros, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Y se arma el debate, y se arma la polémica. Esta modalidad nueva de yo ahora estoy trabajando todo así, de forma virtual, es un poco complicada porque no, me falta la mirada del otro, se me convierte como mi discurso, O sea, la participación no es la misma que en lo presencial. Claro. Porque es un quilombo. Entonces, me la tengo que jugar, porque siendo docente como presencial, uno va como captando en la mirada, en lo corporal, en el tono, ¿no? Vas poniendo filtros si son necesarios, no te las jugás entera. Acá te las tenés que jugar. Reb. Sí, bueno, ahí hay un plus que trae este estado en el que nos encontramos, ¿no? Y justamente pensando en eso, en esta sensación de estar en unas cajas virtuales todo el tiempo, de estar muchas horas frente a la pantalla con la imagen, con la propia imagen, con la imagen de otros, pero siempre como esa idea de lo plano de la imagen, ¿no? ¿Cuáles pensás vos en este recorrido que has hecho sobre las historias del cine? ¿Cuáles serían los refugios más interesantes para ir a armar la burbuja? ¿Por dónde entraríamos? ¿A qué refugio nos iríamos? ¿No? Pensando hoy también en la vida no pasa por Netflix, etcétera. ¿A qué refugio iríamos? ¿Qué nos recomendarías? En lo personal, en lo personal voy por la poesía, digo, por el cine más poético. Yo en estos momentos cuando la realidad es tan atronadora prefiero la metáfora, la metáfora, ¿no? Le huyo un poco al cine de tinte panfletario ni qué hablar, pero explícitamente político también. Siempre me interesó muchísimo, pero en este momento necesito más metáfora, poesía, que es tan político como el otro. Pero de una manera mucho más velada. El velo, vuelvo a lo mismo, el velo, el velo. Necesito la belleza, necesito la poesía, qué sé yo, voy buscando eso, qué decir, refugios. Lo que suelo hacer como técnica es hacer un relevamiento de las películas ganadoras de los festivales. Entonces trato de encontrarlas, de buscarlas, de pensar, bueno, por algo ganaron las que voy a ver. Y estoy viendo esas películas, estoy viendo esas películas, huyendo de Netflix, porque... Y en relación a esto de los relatos y las metáforas, ¿vos creés que, por ejemplo, en los formatos de serie tenemos eso? No soy muy consumidora de series porque no estaría teniendo tiempo. No sé, me quedé para mí lo que fue la serie madre, que es Twin Peaks. Me quedé en Twin Peaks, bueno, me quedé en la tercera temporada, tan lejos no me quedé. Para mí es eso, para mí es Lynch. Ahí es mi refugio, ese es mi refugio. El resto, no sé, me parece como que todos están tomando de la teta de Lynch, ¿viste? La verdad es que vi algunas cosas, vi Dark, y digo, dale, es como, ¿no? Todo lo mismo. Trato de encontrar comedias, el humor, me cuesta mucho el humor, siempre me costó, pero trato un poco de refugiarme ahí también. Pero veo pocas series, la verdad, muy pocas series. Justo tenía adentro, cuando me puse a buscar un libro, dije, ¿qué libro? Puede ser el libro que acompañe esta charla, y no sé si lo llegás a ver, pero... tan hermoso, tan hermoso, claro. Justamente, el Atrapa el pez dorado de David Lynch, dije, este es el que acompaña esta charla, pensando en metáforas, pensando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo transcurre el tiempo? Y si pudiéramos pensar cómo transcurre el tiempo hoy de Gisela en su casa, yo les pedí unas imágenes, y las vamos a ver y nos contás cómo transcurre el tiempo en esas imágenes que son tuyas, que son personales, que son parte de tu cotidiano, ¿no? también, vamos a buscar las imágenes. Ah, bueno, la ventana de mi cocina. así, entre la ventana, las ollas, una ventana entreabierta apenas, pero suficiente, está bien, la verdad, no, la habitación de mis hijos, esto, mucha luz, mucha luz para lo que es Capital Federal, Marina, te quiero aclarar. Totalmente, sí. le agradezco la luz tanto en estos momentos, la luz del sol, este, y, bueno, es un tiempo de ventanas adentro, este, por suerte me, me es bastante confortable, yo pensé que no, la verdad es que he descubierto una faceta mía que desconocía, que es que me llevo muy bien con las ventanas adentro, esos cielos que coronan esos edificios tan horribles, son una gran ayuda estos días, ventanas, sí, hay ventanas que tienen más aire que otras, esta es la del living, y, bueno, es un tiempo incontinuo, viste, como, no hay corte, no hay corte, la sensación es esa. Yo cuando vi esta imagen me quedé con la trama, más que, me quedé con la trama y pensé en eso, ¿no?, como, como este tiempo nos ha, nos ha llevado a construir tramas y a tratar de que entre punto y punto permanezca esa unión, que no se corten esas uniones, es como nuestra tarea, cuando la vi pensé, esta es la tarea, ¿no?, nuestra, de los artistas y de quienes trabajamos con el mundo sensible, esta es nuestra tarea, hacer red, hacer red, ¿no?, sostener. Nos protege también, ¿no?, es una red que protege, porque es una red protectora, sí, vos sabés que cuando yo enseño esto del relato, de elaborar los signos en las pelis, siempre hago mucho hincapié en no trabajar los signos de forma aislada, porque un signo de forma aislada no te dice nada, absolutamente nada, o mejor dicho, dice, puede significar tantas cosas distintas que entonces no significa nada, que los signos tienen sentido en relación a los otros signos, en la red que arman, ¿no? Y la red de estructura en momentos tan tan desestructurantes, tan desestructurados, la estructura, armarse estructura, armarse rutina, eso también salva, por lo menos para mí. Esa es una terraza que se ve desde mi casa que mis hijos añoran porque siempre hay niños jugando y en verano hay una pileta, entonces, la espiamos así con envidia. Ahí aparece el lobo ayer, ¿no? Del estado cinematográfico, donde poner el ojo. Sí, sí, sí. Si hay aire, a pesar de estar en un edificio, en un departamento, siempre se puede tener más aire, pero también se puede tener menos. No, no dejo de perder conciencia de que hay otras realidades, eso me, todo el tiempo lo tengo muy presente, ¿no? De mi condición de privilegiada, este, esa cuestión la tengo muy, pero muy presente. Este, esta imagen es, es un, es muy bella el encuadre que nos regalas, así con toda su ciudad y con ese gris característico de Capital Federal de Buenos Aires, pero habla algo de la quietud, ¿no? Me, me trasladó a eso. Sí, hay algo de paréntesis, ¿no? Hay algo de, un paréntesis gordo, no sabés cuándo se va a cerrar, ¿no? Que estamos como todos esperando, sin, sin la ansiedad del principio porque el tiempo también va, va, va amansando la ansiedad, ¿no? Como, inventando otro tiempo también. Totalmente. Sí, hermosa imagen. acá volvemos todo lo que uno descubre, ¿no? Del otro lado de la ventana, que quizás en nuestra vida cotidiana, en el antes, no habíamos tomado tanto registro y que ahora se vuelve tan presente, eso, ventanas adentro, que decías. Me trae también esta otra expresión tuya, que es, nada es solo lo que aparenta ser. Y todas esas imágenes es eso, ¿no? Nada es lo que aparenta ser, que es otra cosa y otra cosa, y ese entramado y esa red y ese estar con otros y ese conectar. No, que, nada, pienso eso, ¿cuánto hay que agradecer a la imagen a pesar de que hoy quizás estamos un poco sobresaturadas de imagen y cómo volverlas tiempo? Como la pregunta en la que venimos, ¿cómo transcurre el tiempo en nuestras imágenes cotidianas? Sí, hacer la cuarentena con niños, en mi caso son dos varones, te configura el tiempo muy distinto a lo que escucho de otras realidades sin niños, sobre todo con niños chicos, chiquitos, ¿no? No tenés tiempo, real y simbólicamente, en el sentido de que el tiempo es el de ellos, el único tiempo que uno podría destinarse es el de la noche o robarle tiempo al día para meterse en la cueva y dar clase, pero terminar de dar clase e ir corriendo otra vez a atenderlos, o por lo menos es la crianza que me sale, como son ellos, quizás hay otros chicos que son de otro modo, todos los míos son bastante demandantes, entonces el tiempo es el de ellos casi todo y a la noche cuando puede ser un poquito mío y de mi compañero estamos tan agotados, tan agotados, que es muy breve, a veces cuando nos estamos por dormir me doy cuenta que hago un esfuerzo de quedarme con los ojos abiertos un rato con la luz oscura, con la casa en silencio para disfrutar eso, para disfrutar el silencio, para disfrutar la soledad tan anhelada, para disfrutar la oscuridad, porque los niños son mucha luz también, mucha luz, mucha pantalla, mucho ruido, ¿no? Mucha energía, ¿no? Claro, pero me quedo con eso, el tiempo es de los otros y en las casas donde hay niñas es de esos otros, pero en las casas donde hay teletrabajo es de esos otros, en las casas donde hay adultos para acompañar es de esos otros y esta pandemia, yo digo, bueno, nos obliga a visitar nuestros pandemonios también también trae este reconocimiento, ¿no? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo con más valor o no? Si tiene un valor el tiempo, si se lo establezco yo se lo establecen otros y ¿qué lugar tienen? ¿Qué lugar le asigno a esos otros para que ocupen mi tiempo o se los otorgue o me los robe? ¿No? Todo lo que pasa, pero todo en relación al tiempo, ¿cómo lo vemos pasar? ¿O somos parte o nos transcurre? Y este transcurrir tan poderoso que aparece en este momento, esa es la sensación y la gran pregunta que nos venimos haciendo. arrancamos pensando en cómo era el laboratorio de Gisela y todos estos nuevos laboratorios que estamos inventando, dónde crear, dónde pensarnos, dónde producir, producir creación, producir pensamiento, reflexión, todo lo que fuiste comentando y digo, bueno, promediando esta charla, conocimos algo de ese laboratorio, un poco del mundo de la cocina, un poco del mundo de la maternidad, del estar, de este confinamiento. Así transcurre el tiempo, ¿no? Oh, sí, sí. Siento que no, no, esto de la reflexión y de pensarnos, no hay tiempo para eso, me parece que hay una, una cuestión bastante paradojal entre la exigencia, sobre todo en el ámbito de, por lo menos del que me toca, que es la educación, de producir permanentemente, producir, producir, producir y al mismo tiempo correrse y huyendo de la posibilidad de reflexión. me parece que desde las instituciones formales, sobre todo, se le huye pavorosamente a la posibilidad de pensarlo, de qué está pasando, ¿no? siento que hay, que por otro lado digo que es paradojal porque al mismo tiempo me parece que es una actitud hasta en algún punto necesaria para poder vivir. Digo, como la muerte, no podemos estar todo el tiempo pensando que somos seres mortales porque no vamos a vivir de la angustia. Entonces, me parece que hay un poco ahí esa gran paradoja, ¿no? De no parar, no podemos parar, no podemos parar, por un lado, para producir, la razón del capitalismo, ¿no? Dame, dame, y si ahora es con tus propios recursos, mejor todavía. Claro. Pero además esta cosa de no bancarnos el agujero de la reflexión, ¿no? El agujero negro de parar la moto, parar, que los pibes no pierdan contenido, que los alumnos no pierdan la cursada, parar, ¿no? Como, no sé, si... No estar ahí la tarea un poco, hasta la palabra tarea me cuesta, ¿no? Pero quizás esté ahí el aporte al cual nos toca desde, no solo desde la docencia, sino desde la producción artística, porque está hoy la pregunta, ¿no? ¿Qué puede aportar a esta situación el arte? ¿Qué puede aportar a esta situación el cine? Bueno, ¿qué puede aportar? Y me quedo con esas ideas, me quedo con poder desde el cine aportar reflexión y que sea una reflexión sensible, metafórica, que te traslade a otro mundo y no que te estampe con lo que ves todos los días en la tele. exacto, bueno, esa es la gran paradoja, ¿no? Que por lo menos desde lo que yo hago, lo que yo necesito y necesitan mis grupos es el velo. La gran reflexión, el parar, es no hablar del tema, es todo lo contrario, ¿no? Es por favor, no toquemos ese tema, hagamos burbuja. Esa es la gran reflexión. Darnos tiempo para nosotros mismos es justamente eso, es poner velo, poner filtros, poner metáfora, poner poesía, ¿no? Desesperadamente. Es como una paradoja. Tremenda paradoja en la que nos encontramos. Pero Linda también. Linda en el sentido que nos obliga a estar, ¿no? A tensionar, a preguntarnos. Se me vienen un montón de imágenes de películas para preguntarte y acá tenemos una paradoja y acá tenemos una metáfora para pensar y analizar. Seguiremos en unas segundas, terceras charlas. Me parece que podemos seguir pensando desde la imagen y desde estas miradas que nos tirás, que están buenísimas y que nos ayudan a pensar. nos despedimos ahí y contanos, ¿sí? ¿Dónde te podemos encontrar? Para quienes estén curioseando esto del cine en la mirada, ¿qué aparece ahí donde podemos encontrarnos con alguna de estas burbujas cinematográficas? Ah, buenísimo. Bueno, en las redes pongo todo, la verdad, en las redes pongo todo, así que estoy ahí en Instagram, arroba Gisela Manusovich, y si no, mi página en Facebook, que es el cine en la mirada. La invitación es estudiando un curso gratuito, este, que está buenísimo, porque es gratuito, y a la gente le gusta mucho eso, todos los jueves a las 15 horas por Zoom, pero, y bueno, en mis redes están todos los flyers, toda la cuestión sobre eso, ahora en 5 de junio empiezo un curso en el Rojas, y después, bueno, grupos semanales, un encuentro mensual, un domingo por mes, en fin, nada, nos encontramos, ahí nos rebuznamos. Y en estas propuestas, la idea es encontrarse y analizar películas sin ninguna, ningún plus extra, digamos, en el sentido de no tengo que ser una gran analizadora previa. No, no, es para la gente que ama el cine, punto, ya está. El curso de los jueves y del Rojas, el de los jueves es el gratuito y el del Rojas, son cursos donde enseño las herramientas de análisis. Ahí estoy, ahora estoy con herramientas para analizar cine de géneros clásicos, que lo empecé hoy, pero vengo de 8 encuentros de herramientas para analizar cine de arte, cine autor, y bueno, y seguimos, seguimos porque está bueno, hace bien, a mí me salva. Bueno, este es el laboratorio, las herramientas que están adentro de ese laboratorio. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias por dar inicio a este ciclo de charlas y de meternos en los laboratorios de distintas cabecitas pensantes, creativas, maravillosas que nos permite este momento, ¿no? Porque la verdad que si no estuviéramos atravesando esta pandemia pandemónica, no nos estaríamos pudiendo encontrar de esta manera y a eso, bienvenido, bienvenida. Es un plus, es un plus interesante, totalmente. Es un plus. Bueno, nos vemos en la próxima y hasta la próxima. Adiós.